Aplausos Al saber que volverás Cuando llegue a mi lado al fin Buscaré tu mirada El inmenso consuelo Es sentirme junto a ti Y al llegarte dime Mírame y al mirarme dirás Quiéreme y mis ojos dirán Bésame que tus besos me harán Loca de ti si tu amor es verdad Mírame para hacerme feliz Mírame para hacerme soñar Mírame si me quieres Mata mírame Mírame para hacerme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!